La autoridad en salud informó que se han reportado cuatro nuevos casos de coronavirus en Bolivia a nivel nacional. Ya son 32 de COVID-19 confirmados. Dos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de transmisión local. Una paciente femenina de 55 años y otro paciente masculino de 54 años. El otro fue detectado en la ciudad de La Paz, en la caja nacional de sexo masculino y tiene 56 años con antecedentes de contacto con un sobrino que llegó de Alemania. El cuarto caso se trata de un paciente de 68 años de edad de sexo masculino de nacionalidad italiana que llegó de Nueva York vía Colombia. Este caso fue detectado en Copacabana. Con estos cuatro nuevos casos, hasta el momento suman 32 casos positivos en el país. En el transcurso de la mañana, se descartaron ocho casos sospechosos, de los cuales cinco retornaron del extranjero, Europa, Argentina y Paraguay. Todos negativos, los cuales se encuentran bajo protocolo de vigilancia activa. El ministro de salud informó que el país cuenta con tres laboratorios en Centro, en Santa Cruz, en La Paz, habilitó el Inlaza y un tercero en Cochabamba.